hola que tal yo soy su amigo group derla y vamos a continuar nos quedamos con lara croft con town raider se llama la croft pero ustedes se entienden el punto yo mismo a veces por qué me está pidiendo que pueda hacer esto para caer aquí me va a decir mapa actualizado va a decir oye mira si quería recoger esto puedes venir a tal lugar a hacer y ya no recoges algunas cosillas pero ya saben cómo es este juego está poniendo bastante bueno y quisiera ponerme a explorar muchas cosas para subir el nivel pero ahorita mientras voy a grabar unos 10 vídeos más o menos lo que lo que caiga al día es bastante bueno para después de enfocarme todos modos tengo hasta para el hoy es lunes al final del día lunes pero yo quiero enfocarme terminar como para él que será bueno el juego el miércoles para que pueda dedicarme el jueves viernes y viernes bueno para dedicarme al nuevo juego de dark side bueno en dark side es uno quisiera jugar al dark side 3 en su momento pero no creo que va a ser posible tengo otros gastos quisiera hacer la verdad menos que ustedes me quieran apoyar pero veo un poco complicado wow 1, 2, 3 ok ok, estoy super rodeadísimo estoy pensando que quizás podría ir atrás para el otro algo que no nos dijeron? no sé, a lo mejor estoy exagerando hay que disfrutar el momento pero... ven esos tipos siempre me dieron mal a espíritu si lo hago a quien van a ver ¿se movió? lo sabía ok, ok que carajo ok bueno pues las cosas no funcionaron como yo quería pero... ahí vamos dando creo que creo que probablemente encontremos que carajo afuera los otros sí están acabados ¿tienen prisioneros vivos? yo tenía uno que podría haber enterado pero el bono no da nadie sí uno se rindó los de la compañía es la buena no se está llevando a la antigua prisionera sólo a los que creen podrían saber algo del Atlas mi views Constantin, les va a hacer algunas preguntas los demás están cerca de la Catedral parece que nadie se va aけて ayer no se vio esperaba que sortearan ese infierno lo de jajajaja es que había un quinto que subió por eso cuando escuchó los desmadres baja sigilos qué lástima podría acostumbrarme a esto falta el tercero no sé cómo fue eso porque seguro le pegué una linterna por eso no sé cómo pasó pero pasó y de aquí pude haber hecho esto no tal vez es una opción pero nunca había intentado también se puede meter por aquí pero por alguna razón decidí mejor atacarlos hay un hongo flechas más cosas hay por aquí es la principal vámonos un mapa ya ya es una carta por así decirlo un coleccionable vámonos ahí estás ahí estás los hombres asuelto pueden terminar de revisar aquí tenemos que volver a la base que se ocupen ellos entiendo despejado recibido ok ok podemos hacer de la manera podemos hacerlo de la manera sigilosa el comando cree que el atlas está debajo de la catedral buscamos algo que confirme ese camino buscamos algo que confirme ese camino como que exactamente si lo supiera si lo estuviera a buscar menos mal que sea que confirme ahí está porque simplemente no vamos y lo tomamos porque también creen que quizás sea peligroso ir ahí es un suicidio antes de poner vidas en riesgo aventarme así el ahí se va es un suicidio que realmente tengo que tomar en cuenta eso si tuviera el auto arco sería más fácil oh tengo que poner la mira ok tengo que esperar que se se distraiga una vez que se se distraiga me voy allá por donde está me la agarro listo ok necesito esperar que él venga otra vez para acá una vez que él está distraído me la agarro a esos dos los distraigo con la habilidad que tengo del árabe de las flechas de las flechas ahí está ahí estás no importa no importa ganos no sé cómo se aquí no manches hay un chingo de monedas y como que sólo agarró dos yo ya nada más que agarró o sea yo vi que hay un montón de monedas y sólo agarró dos monedas o sea de qué carajo de dónde cómo diablos si le ocurrió agarró solamente dos monedas o sea eso no tiene sentido pero bueno es un juego o sea no tiene sentido en sí jajajaja o sea nosotros a veces tratamos de pedir lógica lo que no tiene lógica o sea no sé ustedes me entiendan o sólo yo vámonos uuuuuy no sé si se vaya a regresar pero ya vieron otro que puedo hacer si es que ir desde esa distancia está bastante lejos pero si dejo que se acerque ay no jodas pero tienen casco no me conviene si tienen casco no me conviene usarlo por qué porque si usa la habilidad y tiene casco lo más seguro es que me detecte ahora hay un tercero que se está moviendo que está para allá ojalá y no se dé cuenta ojalá y no se dé cuenta les digo que aquí no conviene abrir este ojalá y no se dé cuenta a brisa los golpes quien anda ahí y yo jajajaja ahora por nada del mundo acercarse a sus barriles en serio sería la peor idea que se te puede ocurrir ok 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 ajá no tengo la menor idea si es la mejor idea mira aquel otro mapa ahora tenemos un Pues no parece haber este Tanto problema Aquí en esta parte Ok, no sé si esto sea una cueva O sea un coleccionable Vamos a ver Lo único que necesitamos cambiar es Por el de fuego Si, ¿no? Ahí estás ¿Qué será? ¿Cueva normal? ¿O coleccionable? No sé si realmente sea normal O coleccionable Vamos Lleno Algo así, es que es coleccionable Y es cueva normal Al mismo tiempo Por la cuestión de los griegos Menos experiencia Vámonos Pues sí O sea, tenía esas dos cosas Pero de menos Ahora Nos falta un guardia Según yo ¿Qué es este? Tira la cabeza Baja sigilosa No sé si ya sean todos O si todavía falta algo más Creo que ya son todos Creo que ya no tengo que preocuparme Por Por más enemigos Pues eso parece Mira Lo que no sabía Lo que no sabía Y es lo que me causa Un poco de duda Era sobre Esto es un Coleccionable Por así decirlo Ok ¿Dónde era? Ah, sí Eso que se ve ahí Sí Sí, se tenía que cortar ¿Y qué dijo? No es su decisión Pero va a recomendarnos A los dos Después de eso Habrá una ceremonia De iniciación De algún tipo ¿Sólo eso? ¿Es todo lo que puede hacer? Mira Algunos de estos tipos Estuvieron con contrato Durante años Antes de que la Trinidad Les diera un rango Pasicia No se trata solo De desempeño ¿De qué más? Hay un tipo de juramento Y luego la ceremonia Dijo que nos enteraríamos pronto Para mí es mucho más fácil eso Porque el otro tenía Armadura Si le pego con la armadura Pues obviamente Va a rebotar Y no me va a causar daño Ahora tengo dos opciones Meterme ahí A putazos limpios Que igual no creo Que sea tan complicado Por el tipo de modalidad O subirme a un árbol Que igual no creo Que sea mucha la solución Pero Voy a subirme al árbol Y voy a disparar al otro vato A lo lejos Entre comillas Le dispararon lejos Todavía siento que hay otro arriba Si no mal recuerdo Hay un tercero Ahí estás Tal vez fue la peor idea Que se me pudo haber ocurrido Si Bueno al menos Matamos a la mayoría En serio Tengo muy mala puntería En esto Ahí estás Lo siento mucho También Si Si no Si vato no se hubiera caído Tal vez hubiéramos tenido Una buena posibilidad Pero como se cayó Pues ya de todo modo Se iban a decir Intruso Que no sé Que ya no hubiera quedado otra Más que aceptar Todavía queda un tercero No sé cómo está el asunto ¿Dónde estará? No sé dónde está el tercero Pero mientras la música suene Sí que está cerca Probablemente esté por ahí Por la cabaña Ahí esperando Que llegue Pero como no voy a llegar Si la otra opción era Venirse por acá Y ya después Este subir O sea Lo hubiera sido también Otra opción Pero yo preferí Mejor la Rambo Porque por alguna razón Siempre más efectiva Es neta Se esconden Donde hay barriles De verdad Ahí está Lo bueno es que no lanzaron Cosas feroces Yo estoy diciendo Dame y dame Estoy seguro Que por aquí Debía haber Habido algo interesante Que valía la pena Bueno Aparte de conseguir Más flechas Por supongo Que es todo Por el momento Nos vemos